Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy vamos a ver exactamente qué es lo que ayer dijo el FOMC sobre la situación actual de la economía en Estados Unidos, veremos en qué detalles técnicos te tienes que fijar a partir de ahora para poder predecir la dirección del precio y hablaremos de por qué cada vez parece que esa dirección está más clara. Bueno, las actas del FOMC que se presentaron ayer por la tarde generaron más dudas aún a los inversores sobre cuál es la situación actual de verdad, dudas que ya provenían debido al extraño price action que estamos viendo tanto en criptomonedas como en bolsa de Estados Unidos. En el vídeo de hoy, además de ver qué es lo que pasó ayer y cómo reaccionaron los mercados, analizaré con detalle cuál es la última hora de Bitcoin y de mercados tradicionales para ver qué es lo que podemos esperar en lo que queda de semana. Entonces, en cuanto al calendario económico, ayer tocamos una de las noticias más importantes que fueron las actas del FOMC. Ahora veremos exactamente, como digo, qué es lo que pasó ayer, pero tanto hoy como mañana presentamos resultados importantes. El día de hoy viene cargado con el cambio del empleo no agrícola y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. El primer dato es un dato que se da de manera mensual. Tendremos los datos del mes de diciembre. Evidentemente, los del mes de enero aún no los tenemos, ya que no ha finalizado. Y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo son un dato que se presenta de forma semanal. Entonces, podremos ver un poco una anticipación de qué es lo que podemos esperar mañana, ya que, si recordáis, mañana vamos a tener la tasa de desempleo en Estados Unidos. Todo esto son datos que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene en cuenta a la hora de dictaminar la agresividad de la subida en los tipos de interés. Ya lo hemos comentado muchas veces. Así que, evidentemente, todos los inversores vamos a estar pendientes de ver cuáles son estos resultados, no sólo para ver la reacción directa del mercado, sino también para ver qué es lo que podemos esperar mañana, ya que las noticias de hoy van a tener mucha relación con lo que podemos esperar mañana. Entonces, pasando del mañana al ayer, ayer, como ya sabréis, lo tenemos por aquí, se presentaron las actas del FOMC. Ahora veremos cuál fue la reacción de los mercados, ya que fue bastante dispar, a menos si tenemos en cuenta bolsa tradicional respecto a criptomonedas, pero realmente yo, en mi opinión, considero que no fueron datos del todo positivos. Ahora vamos a repasar cuatro frases, pero no se dieron datos que no conociéramos del todo, pero sí que se dieron, y se habló con más seguridad, de ciertos puntos que no es que se dejaran en el aire en anteriores reuniones, pero sí que no acabaron de afirmarse al 100%. Entonces, los participantes, en general, observaron que sería necesario mantener una postura de política restrictiva hasta que los datos realmente generen o demuestren que la inflación está descendiendo. Han hablado mucho y han hecho mucho hincapié que la inflación está dejando de subir, lo cual es positivo, pero no tienen datos suficientes para alegar y para asegurar que va a llegar al 2%. Recordad, es la tasa objetivo de la inflación y, como podéis comprobar, actualmente la inflación la tenemos al 7,1% en Estados Unidos, que está muy bien, ya que venimos literalmente de un 9,1%. Es un descenso importante, es un 2% entero de descenso, pero ellos consideran que, y yo creo que consideran correctamente, que sí, que ha dejado de subir, incluso está un poco cayendo, pero el ritmo de caída no es el suficiente como para que consideren que pueden relajar las medidas. Y tenemos otros casos en la historia, y esto lo han comentado de forma abierta, donde, pues por relajar antes de tiempo, se ha empeorado un poco la situación, ¿no? Entonces, fijaros, aquí comentan que solo se ven señales de detención, pero esperan, y esto es cierto, y lo han comentado varias veces, no solo ayer, sino ya durante los últimos meses, que la inflación se mantenga elevada durante un periodo de tiempo sostenido. Es el miedo que tienen, que vale, ha bajado del 9,1 al 7,1, pero realmente un 7,1 es una inflación increíblemente elevada. Un 7,1, un 6,9, un 6,7, un 6,5, un 6, un 5, un 4, son tasas de inflación muy elevadas. Así que aún queda muchísimo camino, y es un poco el miedo que tienen, ¿no? Entonces, confirmaron al 100% que ningún miembro del FOMC espera que vaya a haber recortes de tasas antes de 2023, y aquí es un poco donde yo considero que va a venir el problema. En lo que se descuenta, lo que se considera, lo que se cree y lo que se prevé. Los mercados, ahora mismo, están valorando una probabilidad de aumentos de una tasa de 0,5 a 75 puntos básicos, de aquí a lo que queda de año, ¿vale? Se espera que se suba de 0,5 a 75 puntos básicos, a 0,75 puntos porcentuales, antes de detenerse y evaluar nuevamente qué es lo que puede suceder. No de aquí 100% a final de año, pero antes de volver a pensar si volvemos a subir o no. Esto yo creo que es un error, porque yo creo que van a ser más. Entonces, si realmente se está valorando esta subida, esta subida mínima, yo creo que es un problema real dentro de lo que puede pasar de cara al futuro. Creo que no había nada más destacable, pero como podéis comprobar, y antes de finalizar, ahora mismo esperamos que en la próxima reunión, que es en 27 días, es a principios de febrero, perdonad, el 1 de febrero diría, la subida va a ser de 25 puntos básicos. Ayer esto era de un 70%, hoy es de un 66%. No digo que vaya reduciéndose, yo también considero que van a ser 25 puntos básicos, con muchísimo, muchísimo, muchísimo 50, no lo considero, pero sí que es cierto que se suben los tipos de interés 8 veces. El febrero va a ser la primera, de aquí a final de este año quedan las 8 veces aún. No creo, sinceramente, que solo vayamos a tener una o dos subidas de tipos de interés y ya finalicemos, y las otras 5 o 6 vayan a ser planas, ¿ok? Planas significa 0% de subida y ya está. Así que creo que vamos a tener sorpresas negativas en ese sentido, si es que no somos lo agresivos que deberíamos ser. La FED tiene un discurso muy claro. La inflación está elevada, está descendiendo, pero sigue realmente elevada. Y hay muchas subidas que hemos tenido recientemente que son debidas a que la inflación es más positiva, o sea, un dato más positivo de lo esperado. Entonces, creo que el inversor se está tomando de manera más positiva ciertos datos que la FED se los está tomando como si nada, ¿ok? Entonces, creo que ahí puede haber un poco un desajuste entre la realidad y lo que considera el inversor en general. Entonces, tres noticias importantes. La preocupante situación de China en el elevado número de contagios y muertes por COVID ha hecho que entre la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a pedirle y a exigir que sean más transparentes con las cifras y con las medidas que están implementando. Realmente, siguen habiendo muertes, siguen habiendo contagios. La situación en China sigue siendo realmente crítica. Y, pues, ha tenido que entrar la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a decir, a ver, podéis ser ya de una vez transparentes, porque los países en general han, pues, progresado dentro de lo que cabe. Entonces, estaremos todos de acuerdo que ya no solo en cuanto a medidas restrictivas, sino también en cuanto a número de contagios y número de muertes, no tengo los datos, evidentemente, pero estaremos de acuerdo que la población en términos generales mundial ha mejorado. Pues, bueno, en China siguen aún en esta situación y la OMS les está exigiendo que sean un poquito más transparentes para ya de una vez ver qué es lo que está pasando, porque todos estaremos de acuerdo que China tendrá muchas cosas positivas, pero la transparencia no es una de ellas. Entonces, cambiando de sector, cambiando de bando, fijaros cómo Amazon dice que va a eliminar más de 18.000 puestos de trabajo, mucho más de lo previsto inicialmente. El CEO de Amazon, que es Andy Jassy, o Jassy, ha comentado que no era un dato que querían determinar o que querían hacer público ya tan pronto, pero como ha habido una pequeña filtración, han tenido que salir a comunicarlo, ¿no? Fijaros que Amazon, que su ticker es AMZN, no está en su mejor momento. A ver, un momento. AMZN no está en su mejor momento. De hecho, fijaros qué increíble caída ha formado. Ya no solo es una caída que porcentualmente es preocupante, porque Amazon ha llegado a caer un 56%, está ahora un 54% abajo, sino que técnicamente hablando, esto es un claro patrón de cambio de tendencia. Es decir, el precio ha pasado de hacer máximos y mínimos crecientes a aplanarse, a hacer máximos y mínimos decrecientes. Es un patrón que, a ver, salvando todas las distancias, es muy, muy, muy similar al que tuvimos en el año 1999, 2000, 2001, 2002 incluso. O sea, no es para traer o llamar al mal tiempo, pero técnicamente hablando, si nos fijamos puramente en el análisis técnico, es literalmente el mismo patrón. Lo único que, pues en esas fechas, la burbuja era increíblemente grande y explotó como tenía que explotar, ¿no? Ahora la situación no es la misma, pero bueno, que técnicamente hablando, el patrón es muy similar. Pasando de Amazon, y con esto ya finalizamos, a Meta, competencia. Meta ha sido nuevamente, parece mentira, pero no, ha sido nuevamente multada en la Unión Europea por no proteger los datos de los usuarios. Ya se los multó, no hace demasiado, con 405 millones de euros en septiembre por fallos en el tratamiento de datos de menores y con 265 millones en noviembre por no proteger suficientemente los datos de sus usuarios. Pero es que nuevamente ha sido multado este miércoles con 390 millones de euros por infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿ok? A ver si ya de una vez se implanta esta opción de consentimiento, sí o no, sobre tu tratado de datos. Porque Meta, literalmente, sigue a lo suyo y como es tan grande y le da igual desembolsar esta cantidad de datos, de dinero, porque lo que obtiene por los datos es mucho mayor, pues, oye, que no hay manera a ver si de una vez ya se le implanta esta opción de consentimiento, sí o no, para que podamos tranquilamente, pues, bueno, navegar por Facebook, quien aún navegue por Facebook o hace lo que quiera hacer por Facebook, ¿no? Meta tampoco es una acción que esté demasiado bien, como podéis comprobar. Ha caído de manera increíble, aquí lo tenemos, un 77%, un 20% más que Amazon. También es cierto que han tenido diferentes resultados realmente negativos, han perdido usuarios por primera vez en no sé cuántos años o en toda su historia, así que han tenido un agravio de su situación que ha venido, pues, con el mercado bajista en el que estamos, ¿no? Pero igualmente es un activo, una acción que no está en su mejor momento. Entonces, ¿qué es lo que pasó ayer? ¿Cómo cerraron ayer los mercados? Bueno, vamos a repasar rápidamente, muy por encima, qué es lo que hizo el Nasdaq. Ayer el Nasdaq hizo un movimiento, pues, bueno, alcista, realmente subió un 0,48%, cerrando el día de forma positiva. No empezó el día de la mejor manera, pero acabó cerrando de forma positiva. El Dow Jones subió un 0,40%, como podéis comprobar. Tampoco empezó el día de la mejor forma, pero lo terminó bien, pese a que, como digo, yo considero que los datos no son los mejores, no son negativos tampoco, pero no son los mejores. Y, finalmente, el S&P 500, como podéis comprobar, cerró un 0,75% arriba. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de esta situación, de cómo cerraron los mercados en Estados Unidos, y, posteriormente, ya pasamos a hablar de Bitcoin y a poner un poco de orden en el caos, que es un poco el título de la miniatura. Como podéis comprobar, pese a que los mercados no estén en su peor momento, al menos en este periodo de una o dos semanas, ni en Nasdaq, ni en Dow Jones, ni en S&P 500, el patrón es claramente de continuación bajista. No vamos a descubrir cómo está el estado de la tendencia. Evidentemente, es una tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes, en todas y cada una de las temporalidades, gráfico mensual, gráfico semanal, donde se agrava esa situación, y gráfico diario. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de rechazar nuevamente la media móvil de 50 semanal, una zona de resistencia dinámica muy importante. Además de rechazarla, hemos hecho un nuevo máximo decreciente, aquí lo tenéis, fijaros cómo los máximos son decrecientes, un nuevo mínimo decreciente, aquí lo tenéis, y un patrón de velas. Esto es una envolvente, con lo cual, se junta price action, máximos y mínimos decrecientes, un rechazo de una zona importante de resistencia, media móvil de 50 semanal, y un patrón de candlesticks. Se juntan tres elementos realmente graves, o realmente importantes, para entender una continuación bajista. Podéis decir, oye, pero si está desacelerando, si está frenando, si no está cayendo, no está dando esta continuación, bueno, aquí entra un poco la fractalidad. Tú dentro de un movimiento bajista, dentro de un movimiento, pues bueno, impulsivo bajista, como es el caso, o como podría ser el caso, tú vas a tener, si haces zoom y bajas de temporalidad, por ejemplo, gráfico diario, ¿qué es lo que vas a encontrar? Vas a encontrar un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, y así continuamente, y si bajas de temporalidad y te pones en gráfico de cuatro horas respecto al gráfico diario, dentro de este mismo impulso encontrarás esto, impulso pullback, impulso pullback, impulso pullback, tal, y luego un cambio de tendencia, y luego una continuación, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que dentro de todo ese contexto o ecosistema bajista que hemos comentado en el SP500, esos tres factores que he comentado, y utilizo el SP500 porque es el último que ha salido, pero pon SP500, es Pondau-Jones, Nasdaq, ¿no? Nasdaq está distinto, ahora lo comentaremos, pero ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que ese rechazo, esa envolvente en gráfico semanal, significa un doble techo en gráfico diario, un impulso, y estamos formando un pullback. Esto es una corrección para, en teoría, seguir cayendo. Quiero decir, podemos esperar un poquito más de subidas en el SP500, no habría ningún tipo de problema, ya que venimos de un doble techo, cambio de tendencia, impulso, pullback y continuación. No sería raro poder rechazar, por ejemplo, ciertos niveles, el nivel de los 3.800, atacar la media móvil de 50 diaria, ciertos niveles que, pese a que en el muy corto plazo implique una subida, en términos generales, en el medio plazo es una caída, y evidentemente, haciendo zoom out y cogiendo gráfico semanal, es una tendencia claramente bajista, ¿no? En cambio, el Nasdaq está algo distinto. ¿Cuál es el motivo de que el Nasdaq esté distinto? Bueno, la clase de activos que tiene, Nasdaq tiene mucha más tecnológica, tiene un tipo de activo un poco más volátil, tanto para bien como para mal, y está en una situación distinta, tal que está en los mínimos anteriores. Entonces, tenéis que pensar, y esto es importante que lo tengáis presente, a ver, así, que el Nasdaq venía de, primero, triple suelo, uno, dos, tres. Segundo, divergencias en RSI y MACD, divergencias alcistas. Tercero, una envolvente alcista, envolvente alcista que además, en esta zona de mínimos, se comió tres velas bajistas anteriores. Aquí lo podéis comprobar, ¿no? Entonces, esto es una situación que te pone en un contexto de pullback. Si tú aquí tienes que jugarte 2.000 euros, tienes que invertir 2.000 euros sí o sí, si te sale bien los ganas y si te sale mal los pierdes, tú vas para arriba, porque todas las probabilidades están a un movimiento alcista. No un movimiento alcista de 4, 5, 6, 7 días, sino un movimiento alcista de un par o tres de días, de ver cómo todos estos puntos positivos convergen hacia una dirección, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es todo lo contrario, es una falta de fuerza, falta de determinación, falta de interés, falta de movimiento, falta de dirección y así puedo poner 50 sinónimos más, ¿no? ¿Esto qué implica? Esto implica que lo más probable para Nasdaq, en este caso, es que dejando de lado las noticias, dejando de lado que pueda venir una noticia y te tumbe el precio o te levante el precio, que eso no lo podemos valorar, lo que va a hacer el mercado es aguantar, consolidar, sostenerse, hasta que en algún punto se encuentre interés técnico, que de momento no tiene ningún tipo de pinta, por todo lo que hemos comentado, o que llegue una noticia positiva o negativa. En el contexto en el que estamos, es más probable que sea negativa que positiva, pero bueno, que técnicamente hablando, la situación en Nasdaq es distinta a la del SP500 y esperamos esta especie de acumulación a la espera de nuevos movimientos generados por noticias, ¿ok? Entonces, esto es un poco la situación actual en Estados Unidos, esto es un poco la última hora en Nasdaq, la última hora en SP500, pero vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de qué está pasando con Bitcoin hoy, cuál es la predicción de Bitcoin y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para un poco ir siempre a favor de las probabilidades, que es un poco lo que nos interesa al final como traders y como inversores, ¿no? Si cogemos el gráfico de cuatro horas, podemos detectar algo de confusión. Ayer, ¿qué es lo que comentamos? Ayer comentamos, oye, esto, el precio, está subiendo. Sí, el qué es que está subiendo. Ya comentamos que tocaríamos el nivel de los 16.900 por diferentes elementos técnicos en los que no voy a entrar, pero el cómo es tocarlo a través de un patrón correctivo, de un patrón de desaceleración, además de formar aquí desaceleración, rechazos, etcétera, etcétera. Ya lo estuvimos comentando en el vídeo de ayer, ¿no? ¿Esto qué implica? Esto implica que las probabilidades desde ayer en Bitcoin son de, por lo menos, atacar los mínimos del canal. Este nivel de los 16.600 que además converge con la parte intermedia del rango diario en el que nos encontramos. Los 16.900, perdonad, los 16.600 son esta parte intermedia del rango en el que nos encontramos. Esto lo que genera es buscar o que tengamos los ojos puestos en este movimiento, pero sí que es cierto que después de las noticias de ayer, que como veis generaron volatilidad, falsa ruptura incluso, te puede generar confusión este patrón o este price action que estamos viendo en gráfico de cuatro horas. Aquí es donde tienes que bajar temporalidad. ¿Por qué? No es algo que recomiendes siempre hacer, pero sí que es cierto que en ciertos puntos, en algunos momentos, bajar la temporalidad te puede ayudar a precisar un poquito más cuál es la dirección esperada. Entonces, aquí como podéis comprobar, tenemos diferentes elementos. Punto número uno, tenemos la resistencia de los 16.900. Punto número dos, tenemos la parte superior del canal. Aquí la tenemos. Punto número tres, tenemos esta falsa ruptura que coincide prácticamente con la media móvil de 50 diaria. Punto número cuatro, tenemos esta dilatación que podéis comprobar aquí de la media móvil de 20 diaria. Cuando tenemos una zona de resistencia o de soporte, lo normal o lo que sucede muchas veces es dilatarnos. Igual que en este caso nos dilatamos, en este caso dilatamos, en este caso dilatamos, en gráfico de una hora, pues lo mismo sucede en otras temporalidades, en gráfico diario. Y punto número cinco, tenemos un claro patrón de hombro-cabeza-hombro. Y aquí es donde quiero llegar. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Pues porque literalmente si ayer tenía buena espina o tenía probabilidad clara la dirección en el corto plazo debido a que veíamos un doble techo en gráfico de una hora, etcétera, etcétera, ahora estamos viendo un patrón de hombro-cabeza-hombro. Y no solo es que sea un patrón más bajista porque lleva más tiempo, sino que el patrón de doble techo, en este caso, duró cuatro o cinco velas y el de hombro-cabeza-hombro lleva un día y medio prácticamente. Entonces, la probabilidad ahora es superior a como era anteriormente. Pero es cierto que no todo son aspectos positivos o aspectos claros. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis y marcamos una línea horizontal en este nivel, en el nivel de los 16.700, como veis, el analizar temporalidades tan justas lo que genera es niveles muy apretados. pues tenemos una zona de soporte muy importante. Fijaros cómo la utilizamos de resistencia en varios puntos, la utilizamos de soporte en todos estos puntos de aquí y ahora nuevamente la tenemos por debajo. ¿Esto es un nivel que va a determinar o que va a impedir sí o sí que lleguemos al target objetivo que sería un poco los 16.700 aproximadamente, toda esta zona de aquí? Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque por primera vez, y si os fijáis, si analizáis este price action, donde evidentemente no pudimos romper claramente esta zona de soporte de los 16.700, si analizáis este price action, en ningún momento se forma ningún patrón de reversión. Entonces, por primera vez, desde que testeamos estos niveles, el precio puede atacarlo a través de un patrón de reversión, como es un hombro cabeza a hombro. Si no lo acabáis de ver, os lo dibujo de otra forma. Aquí tengo una especie de pincel de Tring View que te marca claramente. Fijaros, hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Aquí, como podéis comprobar, ya habría roto lo que sería la neckline, la línea clavicular y estaría atacando esta parte inferior. Entonces, por primera vez, desde que estamos o desde que entramos en contacto con este patrón, al menos como soporte, con este nivel, perdonad, los 16.700, lo tocamos o vamos a testearlo a través de un patrón técnico, de un hombro cabeza a hombro. Es en lo que nos tenemos que fijar y en lo que tenemos que focalizar. ¿Todos son aspectos positivos? No, ya os he comentado que hay un aspecto negativo en pro de entender que la probabilidad va a ser exitosa y es el entender qué es lo que sucede cuando lleguemos a esta zona. Fijaros que lo hemos testeado muchas veces y que en el momento en el que, y esto podéis utilizar este price action de aquí, en el momento en el que se forma una vela de low test, una envolvente alcista, un mini doble suelo, cualquier otro doble suelo a la que se forme algún tipo de patrón, ya sea de patrón técnico o patrón de candlestick en ese nivel de soporte, 16.700, el precio volverá a esta parte superior. O sea, aunque toquemos, vengamos fuerte, si aquí se forma una envolvente alcista, lo más probable es que volvamos a instalarnos en este rango. Y recordad que no solo es una zona de soporte importante los 16.700, sino que los 16.900, que es la zona de resistencia, es mucho más importante porque la hemos testeado muchas más veces y en temporalidades superiores, siendo o formando acumulaciones largas. Si recordáis, el mismo price action que hemos comentado anteriormente para destacar la zona de soporte, también estuvo encallado como resistencia, con lo cual es cierto que pese a que la probabilidad sea de romper esta zona de soporte, pese a que la probabilidad sea mayor por el patrón, pese a que el target sea los 16.600, aproximadamente, 700, tenemos que tener presente que los 16.700 largos son una zona de soporte muy importante y que si el precio vacila, si el precio forma patrones o da señales de reversión o de fortaleza alcista en esa zona de soporte, seguramente el movimiento en el corto plazo va a ser más similar a este de aquí que a un patrón más limpio. Evidentemente, y además, tenéis que tener presente que el día de hoy hay noticias, hay noticias importantes tanto hoy como mañana. Esto puede hacer tambalear un poco la predicción, hacer tambalear un poco qué es lo que podemos esperar y las probabilidades técnicas. Igualmente, como eso no lo podemos controlar, nosotros nos tenemos que focalizar única y exclusivamente en ese price action, en esas probabilidades técnicas que nos denota el gráfico. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.